Música Vamos a la pida de ayun A esta hora el espalda de la policia Recupera el paso por la vía a la ciudadela Los manifestantes lanzan piedras y palos Y los antidisturbios responden con gases laquemógenos Y bombas de aturdimiento Por lo menos 150 agentes del ESMAS han llegado a la ciudadela Para retomar el control Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!